¿Qué es esto de que Ricky practica la brujería? Es lo que yo entendí en las últimas notas que dio, porque él cuenta que hay algo más allá de todo y que supuestamente si yo me alejo de él me pasan cosas, o me pasarían cosas. Incluso llegó a decir, todos los problemas de salud que te pasaron fue por enfrentarte a mí o estar lejos de mí. Pero Taki, ¿de verdad coincidieron tus problemas de salud con épocas en que fuiste distanciada de él? No, problemas de salud no, quizás un poco problemas emocionales por la pelea o esas cosas, las discusiones. Obviamente hubo toda separación, tiene sus antibajos. Y en uno de los programas él dijo que él nunca entendió por qué estaba conmigo, por qué estuvo conmigo. ¿Por qué tuvo una relación conmigo? También lo asoció a la hechicería, no lo dijo con sus palabras, pero dijo que algo del más allá lo obligaba a estar conmigo. Taki, ¿vos alguna vez viste elementos extraños que tengan que ver con la magia? ¿Algo de eso cuando estuviste con él? Lo único que él me contó una vez fue, en aquel entonces, cuando todo empezaba en su carrera, me contó sobre que él era amigo de una gitana, una cosa así, que la gitana le dijo que iba a ir bien, que iba a tener éxito. Nada más que esto. Después de lo demás, que él me haya llevado a curar, por ejemplo, cuando yo tenía fiebre, que me haya llevado a una señora a curarme la fiebre, nada más que esto. Eso es lo único que yo he visto sobre eso. ¿Y qué pasa con estas chicas que serían hijas de Ricky, que son hermanas? ¿Él estaba al tanto de la situación más allá de ese mensaje que vos descubrís en sus redes sociales? ¿Pensás que no se hace cargo, que no da la cara, que no quiere prestarse para realizarse un ADN? Lo ignoró totalmente. Me dijo que hay muchas personas que se aparecen así, que están buscando fama, prensa, plata, dinero, bueno, todas esas cosas. Cuando aparecieron los mensajes, yo manejaba sus redes y fue ahí que los encontré. Pero de estas dos hijas supuestas, ¿qué dijo Taki? ¿Qué dijo Ricky? Que no, que no tenía nada que ver. Que nada que ver. Y que él siempre había sido fiel a su esposa, que solamente tenía tres hijos varones. Mismo discurso. Que jamás había tenido una aventura. Bueno, a ver, estamos hablando del mismo cuento que él vende cuando se refiere a Guadalupe. Yo hablé con Guadalupe personalmente y Guadalupe me había también manifestado esa situación de un encuentro que se iba a dar con Ricky a solas y que nunca se dio. Vos que lo conocés a Ricky, realmente él en su interior sabe que Guadalupe podría ser su hija y estas dos hermanas que aparecieron ahora también. Pero, ¿qué lo frena a Ricky para enfrentar la realidad? En un momento él estaba de acuerdo conmigo en hacerse el ADN, pero de un momento a otro me dijo que no, porque sus abogados no le permitían hacer el ADN y le habían pedido a la justicia a tiempo que estaba en todo su derecho de alargar las cosas para evitar el ADN. ¿Y por qué? Y que solo cuando la justicia lo obligue, él se lo haría. ¿Por qué quiere ganar tiempo, Taki? Yo creo que los abogados están buscando que la gente se olvide, que ya no quita con el tema, y poder salir desapercibido, al igual que estas dos chicas nuevas que aparecieron. Taki, justamente acá Ventura dice, ¿para qué ganar tiempo para enajenar bienes? Dijiste, Ventura. Claro, deslindarse de los bienes colectivos y que involucra a un testamento familiar y hereditario, ¿no? De la manera, eliminando y poniendo en nombre terceros o poniendo en nombre sociedades, eso... Yo creo que sí. Bueno, nosotros, incluso en la casa que nosotros convivíamos, él lo puso a nombre de su hijo, obviamente está bien, pero sí sé que obviamente se están cubriendo, ¿no? Todas sus cosas. Taki, ¿cuánto tiempo hace que estás con Ricky? Quince años. Quince, chicos. Sabe todo, ¿eh? ¿Y cuántos tiene muchos bienes, Ricky Maravilla? ¿Ha ganado mucho dinero a lo largo de toda su carrera? Yo creo que sí. El tema es que a mí nunca me contaron esas cosas, siempre lo manejaron con sus hijos, incluso los shows, todos enviaron todo a la cuenta de sus hijos. Pero Taki, no me quiero desviar del tema, ¿no? Pero vos tenés derechos, digo, para reclamar una relación de quince años, lo puedo decir a la doctora Rañazá, que me imagino estará encantada de representarte, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Tengo, no sé, tengo un dolor en el pecho. Ah, pará. Increíble. Yo no quiero bienes. ¿No querés qué? Mi padre, no quiero bienes. Mi padre no me ha reconocido a mí, me dejó de lado. Solo quiero que, si es posible que se junte con su hija, yo quiero verlo con su hija. Ah, te toca en tu historia personal esto, entonces. Te toca en tu propia historia. Claro. Sí, sí, sí. Yo lo único que pido es transparencia y ojalá que él entre en razón. A partir de la de Guadalupe, él me vio como una especie de enemiga. Y la verdad que sí, me dolió mucho porque yo lo único que quería era que tu papá se junte con su hija. Es lógico que yo, mi única intención fue esa. Sí. Ninguna otra. De quedarme con nada, o sea. Claro, vos sabés, Taki, que... Taki, yo me preguntaba, digo, ¿qué está pasando que Taki está contando esto, no? Que es una intimidad muy grande de Ricky Maravilla. O sea, fueron compañeros, pareja durante 15 años. Cuando Diego te sugiere que vos podrías tener algún tipo de beneficio por haber compartido la vida 15 años con él, decís que a vos no te interesa. Y entonces ahí digo, ¿y entonces de dónde? De acá le viene. De que ella fue una hija no reconocida. Claro. Y saben dolor que causa. Y escúchame, ¿qué le dijiste a Ricky para que reconozca a Guadalupe Oliva? ¿Le contaste tu propio dolor? Sí, él lo sabe, lo sabe muy bien. Hemos hablado muchas veces. Sí. Pero me duele, me duele, me duele porque a veces cuando yo le contaba a mis cosas, en el momento de la discusión, él se defendía con eso. Me decía, vos qué podés saber de la vida, si a vos nadie se hizo. No, no, claro, eso es tremendo. Es utilizar información sensible para pegar debajo del cinturón. Bueno, eso es maltrato psicológico. Eso es maltrato psicológico. Violencia, violencia. Exactamente. Bueno, acá me llevo una información de Salta, ahora me están escribiendo, y me dicen qué valiente que es esta mujer, por vos lo están diciendo. Son muy valiente porque todos sabemos ciertos momentos de Ricky que tienen que ver con otra faceta, una faceta más complicada del artista, una faceta más delicada, una faceta donde la gente que habla de él y cuenta sus verdades, después no la pasa bien. ¿Tenés miedo que te pase algo? Sí, me han dicho, los abogados me han dicho, Taki, vos jamás vas a entrar a los medios porque estás siendo en contra de una persona que es muy querida. Yo también lo quiero mucho. La verdad que sí me duele, me duele. Porque no quiero destruirlo, no quiero sumar, solamente quiero que vaya por el mejor camino. Está bien. Taki, pero más allá del dolor que vos tenés, digamos, por tu historia personal, y por eso quizá empatizaste tanto con Guadalupe, por suerte, ¿no? ¿Puede ser que también tengas miedo? Sí. Puede ser, sí, un poco, a veces sí, a veces me pasa de pensar cosas, pero yo tengo que gente, yo tengo que gente y creo que las cosas son por algo. Taki, no te quiero dar esta noticia, pero... Quiero tu respuesta. ¿Es verdad que vos perdiste un embarazo de Ricky de una forma un poco complicada? Sí, sí, es verdad. ¿Y eso qué tiene que ver con un Ricky que quizá se comportó de una forma violenta con vos? No, 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 se perdió porque se perdió. Quizá no lo merecías. ¿Cómo que no lo merecías? Ay, perdón, es que, sí, esta no lo merecía. ¿Por qué decís eso, Taki? ¿Cómo no lo vas a merecer? No se entiende. Porque yo no podría haber hecho un buen trabajo, ya que no tengo el ejemplo familiar. ¿Pero eso quién te lo hizo creer eso, Taki? La vida, la vida, la vida misma, porque yo tengo una hija en un sentido muy complicado y, bueno, fue muy difícil.